Me gusta así, así, para arriba la patita para allá, enfrente, para arriba, ay, quítate el niño, porque no, si no, te voy a cuchillar, fuck you. Aquí me da la recepción, esa gente me está mirando, ay, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, ay, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta gozar. Me gusta jugar con mis palitos para arriba, ay.